Bella la plebeya, que guapa que esta, bella la plebeya Yo siento que me enfocamos si se me vale, perfecto No, no, tu no, tu eres perfecta Oye bella, ahorita que, vamos a ver, vamos a ver Así te conocí, yo te conocí bailando Y a mi me gustó tu forma de bailar Oye bella la plebeya, allá afuera que yo ahorita que entré Te vi unas plantas, esas plantas son tuyas Si Marta, igual te las muestro por aquí Si me las puede mostrar Es que yo soy una de las personas que si me gustan las plantas Y le denme un placer A ver para acá Miren son divinas, hermosas Ya apunta acá Ahí que ama Divina, preciosa Esta es la planta de que es esta de aquí Sinceramente no le sé nombre pero esa crece Super buena, son adornos Y tu las riegas todos los días Ajá, aquí igual no les pasa nada Acá también tenemos una roja A todos los días de arriba Ajá ¿Y esto cómo se llama esta roja? Pero sobre la mañana Ah, bueno, claro, ellas tienen nombre ¿Cómo se llama? Este se llama Pa ¿Pacha? Ah, sí, se llama Pa Pa, ah, ya, Pa ¿Y esta? An Pan Y este se llama Far Far Fer Tienen nombres en clave Son personas muy especiales para mí Fernando No, son letras especiales Para ti Ajá Amores o amigos O familiares Personas especiales nada más ¿Ah? Personas especiales Sí, porque son amores Personas especiales Machuchines No, o sea, personas especiales en mi corazón Personas que estuvieron ahí cuando yo verdaderamente necesité el apoyo Tú no me aportas a mí porque yo te doy un apoyo No, pero esas son así A mí yo te doy el apoyo porque tú me dijiste una vez Tú una vez me dijiste que querías trabajar Yo te dije Yo te Sí, Marito, ya Pero es que te va a faltar más planta No, ya no quiero Yo ya no quiero que me pongas una planta A ver, porque yo llegué a tu vida Un momento crucial para tu vida Que te quedaste sin trabajo Claro, Marito Yo eso siempre lo voy a reconocer Tú me No, eso yo no quiero Yo quiero que le dé la gloria a Dios Ajá Yo quiero que le dé la gloria a Él A Él, a Dios Porque uno no es nada Solamente uno es un canal de bendición Ajá Todos los seres humanos somos un canal de bendición Correcto El que hace la obra en uno Los trabajos, la salud, es Dios Sí, todos somos un canal de bendición De nada más El que hace la obra es el eterno Correcto ¿Sí creen? Yo siempre creo en eso Ay, ya, pues yo te digo Por no que A veces a nosotros nos gusta que nos agradezca Que esto, que no Pero al fin y al cabo El que hace la obra es Dios Correcto Uno solamente se deja usar por Dios Para llevar la bendición a otra persona A donde Dios le envían Una vueltita ¿Qué haces una vueltita? ¿Qué haces una vueltita? ¿Qué haces una vueltita? ¿Qué haces muy serio? ¿Qué haces muy serio? Muy serio Si te pusiste ahorita que te estaba hablando del eterno El eterno Yo no me acuerdo El jugo se nos da ¿Qué es el jugo? Ajá, Bella la plebeya Es el jugo Bella la plebeya Chévere Ajá, bueno Bueno, un saludo para todos tus seguidores Y que te sigan en las redes sociales No, un saludo muy especial a todos los seguidores de Mario Igual a los seguidores de Bella la plebeya Y decirles que miren nuestro contenido Que nuestro contenido La intención es alegrarles el día Y sacarles de su rutina vial Muchas gracias ¡Gracias!